Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo probando esta base de maquillaje que promete ser una crema hidratante con color además de un protección de 30 así que vamos a probarla Pues específicamente la base que vamos a poner a prueba es esta Es en el tono 02, me guié por la que es mi tono de base que uso normalmente de Primark, que es Ivory pero el número es 02 entonces supuse que sería igual o muy parecido Tiene un 30 de protección solar y también pone que tiene un ácido de amino y ácido hidrolónico Tiene una pinta, pone como un efecto radiante es como un tinte, o sea básicamente es una crema con color así que quiero probarla, a ver qué tal Quiero ponérmela como si fuera una crema entonces voy a poner un poquito para ver que está bastante pigmentado más de lo que me he esperado Vale, pues ya me la he aplicado y no es que cubra muchísimo pero bueno, da colorcillo, algo sí que da En tono sí que me ha ido bien y cobertura pues baja En teoría como me la he aplicado debería de cubrir más porque al final no es una esponja o una brocha que está absorbiendo producto mis manos no absorben producto entonces en teoría debería de cubrir más lo cual me molesta no, la verdad porque sabía que podía pasar esto este tipo de productos no suelen ser muy cubrientes Voy a terminar el maquillaje pero con muy poquita cosa y vais a ver en todo momento lo que es para que veáis que no me estoy poniendo potingues demás en la cara que tampoco pasaría nada pero como queremos probar bien el producto Vale, pues este es el resultado ahora simplemente me voy a poner un poquito de os lo voy a enseñar para que veáis que no hay ni trampa ni cartón Me he puesto simplemente lo que me habéis visto no me voy a poner fijador ni nada porque bueno, al final esto es una cosa más para diario y no me gustaría ponerme fijador Vamos a ver qué tal reacciona la piel durante el día porque yo tengo un día bastante movilito He salido de un centro médico que he venido a una vacuna y me he puesto una majería por precaución y así está la piel No está mal Vamos a ver Vamos a hacer una autorización ya que tengo esto aquí montado A ver, si veis este ojo emparcheado es que no me he dado cuenta se me ha olvidado y he empezado a hacer así rascándome y bueno, he hecho una paña para arreglarlo La base vamos a ver me voy a acercar todo lo que pueda para que vosotros también veáis Veo aquí en esta parte un poquito de concentración pero probablemente sea también porque yo no todo esta mañana cuando me he aplicado la piel súper seca entonces eso es cosa mía yo creo que más que acumulación es piel seca y que se ha acumulado ahí se mantiene bastante bien la verdad obviamente esto habría que hacer una aplicación nueva porque al final el tiempo de exposición son 30 minutos porque es protección solar 30 pero vamos que es una cosa que puede ser algo para lo que yo por ejemplo he estado esta mañana en la calle ha sido más de 30 minutos pero bueno puedes ir tirando y ahora voy a salir y sol va a hacer va a hacer pero ya empieza a irse entonces bueno puedes hacer otra aplicación más si quieres y no está bastante bien creo que me he quedado sinceramente un pelín corta o también al tener lo que digo esa piel seca que no me he hidratado ni nada por el tema de que para que veáis como queda aplicarlo y punto pero yo es que tengo la piel mixta entonces tengo esta zona seca la zona T la tengo súper seca entonces bueno bastante bien ya muy bien ahí chicos estamos solis en la sala grande hemos salido del cine ya y vamos a hacer revisión a ver la piel ya que estás aquí ayúdame tengo la piel seca sí vale entonces a lo mejor ves un poquito de este high core sobre todo por la zona T pero es de la de la piel seca como me veis el resto sobre todo esta parte que es lo que me pongo a ver yo te lo veo mal a ver es una es un no es para estar ahí todo el día pero pero que te aguante todo el día y estés decente eso es lo que me lo espero se nota que tiene un toquecito de color eso sí que se nota claro es que obviamente esto es lo que he comentado antes es para ir volver a ponerte porque al final es un protector solar de 30 entonces pero para ponértelo por la mañana y ir aguantando y luego no me he puesto primer no me he puesto nada de nada para ver que tal reaccionaba la piel yo me lo he visto bien para cenarte lo que he dicho pero por lo demás ya te queda vale ya he llegado a casa y me la veo bastante bien teniendo en cuenta todo el día sudor de esta mañana el deporte luego el día como transcurrido y pues también hemos ido y hemos vuelto andando del cine entonces está haciendo un poco de calorcillo no mucho pero entonces ha aguantado bastante bien bueno pues mi opinión personal sobre la base es que a mí me ha gustado no es una base muy cubriente no es una base que te vaya a durar todo el día perfecta pero es para lo que es el día a día que no quieres ponerte lo otro que al final pues para la piel no es tan bueno para los polos y demás pues esto es una crema y además tiene protección solar entonces para lo que es el día a día luego también pues la aplicación perfectamente aplicarosla como una base también mejorará con supuesto primer si usáis brocha o viriblender yo quería hacerlo así para que vierais el efecto como crema y luego también sin nada la piel pues os seguramente con primer y demás os aguantará mejor y se quedará mejor en vuestra piel a mí me ha gustado como digo para lo que es el día a día si tuviera que ya ir una base para un evento o porque quiero que me dure perfecto todo el día y cosas así ya iría a otra pero para lo que es un día normal de diario yo la apruebo y bueno chicas hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle manitas a las áreas suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos en Guapart y que nos vemos aquí todos los domingos a partir de las y media adiós Música 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 Música